Información de portafolio periodístico, declaraciones de director del hospital Simón Bolívar. Escuchamos. Simón Bolívar como hospital COVID, buenos días. Muy buenos días, en primer lugar un saludo especial a toda la población de Cajamarca. Bueno, al momento nosotros en Simón Bolívar seguimos atendiendo casos de pacientes positivos COVID por neumonía o por otras patologías. Al momento en nuestras áreas de emergencia solamente tenemos un paciente debido a que emergencia es un área donde solamente permanecen un promedio de 12 horas los pacientes, luego pasan al servicio de hospitalización. En el servicio de hospitalización por neumonía netamente COVID solamente contamos con 5 pacientes, muy aparte de aquellos pacientes que son asintomáticos y llegan a ser esto intervenidos quirúrgicamente o a ser atendidos por un parto, una cesárea o por otras patologías. Lo que también hemos visto es una incidencia bastante alta en este último mes, es el número de gestantes COVID que llegan a ser atendidas acá en temas de parto, cesárea, los recién nacidos que pasan a ser pacientes sospechosos. Frente a ello también estamos ya implementando, les comento, el área de alojamiento conjunto entre madre, niño COVID, madre positiva y niño pues en este caso sospechoso o confirmado por COVID. Para ello estamos recibiendo ya estos días esto de la red de salud Cajamarca, el apoyo con cunas, esto para recién nacidos, para que se haga efectivo este alojamiento conjunto. En comparación a las semanas anteriores, ¿cómo estamos? ¿Se está registrando un incremento, disminución, se mantiene el número de contagios? Bueno, lo que se ha visto no solamente en Cajamarca sino a nivel nacional es el aumento significativo respecto a los pacientes COVID que han ingresado al área crítica, en este caso UCI. Más o menos, te debo decir que son el 25% de pacientes que están en área UCI respecto al total de pacientes hospitalizados que tenemos en todos los hospitales del país. Por ejemplo, la semana pasada estábamos viendo que eran en promedio 925 pacientes que estaban en UCI mientras que hospitalizados teníamos un poco más de 3.400 pacientes. Frente a ello, debo decirte que acá también esto en Simón Bolívar aún se mantiene las áreas de salud con la unidad de cuidados críticos. Por ejemplo, en ello, hace un momento conversé también con el director de salud que es el doctor Hans Guaita me comentaba que habían 6 pacientes en la unidad de cuidados críticos. Más allá, recordarles que la unidad de cuidados críticos, esto de acá de Simón Bolívar fue trasladada al Hospital Regional Docente de Cajamarca, pues allí es donde se están manejando en este caso los pacientes que tienen ya una patología mucho más compleja. Se hablaba mucho del tema de las manifestaciones, las movilizaciones y que esto podría conllevar a un contagio masivo y, consecuentemente, incrementar los casos de contagios. Efectivamente, mira, no solamente las movilizaciones. Te comento que en estas últimas semanas ya hemos visto la reactivación económica en su fase 4 con la reapertura de muchos servicios, muchos de ellos, la reapertura del servicio en cuanto al turismo, restaurantes, ya también se está aperturando algunos conciertos, ustedes han escuchado y han sido testigos en las últimas semanas. Esto hace que la población se sienta, se encuentre mucho más expuesta. De todas maneras, hemos visto también esto que, por ejemplo, en Lambayeque ya se ha reportado un aumento significativo de pacientes hospitalizados. Si nosotros más o menos observamos la data de cómo se presentó la primera ola, Lambayeque presentó, por ejemplo, hospitalizados en gran cantidad ya en los meses de mayo, mientras que nosotros recién empezamos a tener un aumento significativo en el mes de junio. Pues entonces, ello nos hace pensar también a nosotros que probablemente a inicios de enero o a mediados de enero también ya tengamos un aumento significativo de pacientes hospitalizados acá en Simón Bolívar. De todas maneras, nosotros seguimos a la vanguardia de seguir implementando nuestras áreas de acá del Hospital Simón Bolívar, desde emergencia, hospitalización, bueno, y nuestra unidad de vigilancia intensiva, para dar una respuesta efectiva frente a la necesidad que se presente en las próximas semanas. Se ha conocido también que se ha designado un presupuesto importante para la ampliación del Hospital Simón Bolívar. Coméntenos un poco al respecto. Estuvimos esta semana, desde el día lunes, en reuniones en Lima, con PRONIS. Gracias a Dios, hemos tenido una muy buena noticia. Antes de ayer, al promediar las 9 de la noche, hemos tenido la viabilidad, en este caso del perfil técnico, para el mejoramiento y ampliación del Hospital Simón Bolívar. Este mejoramiento y ampliación, esto nos va a permitir dar esto un mejor servicio a toda la población, no solamente de la parte sur o de las provincias del sur de Cajamarca, sino a otras provincias también del norte y centro de Cajamarca. Lo que hemos podido nosotros rescatar de ello, es que estamos hablando de una inversión que se daría en los próximos meses de más de 160 millones de soles, bueno, y ello pues nos ayudaría a fortalecer el sistema, en este caso de atención, de pacientes acá en Cajamarca. Una, también esto, de las cuales nos ayudaría a congestionar, a descongestionar también los servicios del Hospital Regional de Cajamarca. De llegar la posible segunda ola, desde el cual tanto se habla, ¿qué tan preparado ya estamos? Mira, nosotros acá en Simón Bolívar, estamos en constante capacitación. La semana pasada tuvimos ya el apoyo de especialistas de e-salud, como les vuelvo a repetir, acá tenemos el área de unidad de cuidados intensivos de e-salud. Bueno, ahí tenemos a los especialistas, el doctor Estovía Nueva, tuvo a bien también esto darnos una capacitación en el manejo de pacientes que están en ventilación mecánica. Nosotros tenemos acá cinco ventiladores disponibles en el área de emergencia, en nuestra unidad de vigilancia intensiva. Entonces, ello pues esto predispone que nos estemos preparando constantemente. A pesar de que ya el personal de salud ha enfrentado, en este caso de manera responsable, la primera ola, y fue el que también trabajó en la unidad de cuidados críticos, recordarles que en la primera ola acá Simón Bolívar enfrentó todo ello, pues entonces ese mismo personal se mantiene acá, pero estamos en constante y permanente capacitación. Aparte de ello, también esto, la implementación y la diferenciación de nuestras áreas, como exige la normativa en este caso, que es la 042, que es la atención de urgencias y emergencias, de tal manera no hacer esperar al paciente. Al contrario, nosotros esto dando prioridades de atención al paciente, podemos darle una atención segura y de calidad. ¿No hay casos de reinfección? Mira, por el momento, nosotros necesitamos todavía tener la evidencia, en este caso, mucho más científica, ello nos demanda de algunos exámenes mucho más específicos, pero lo que sí podemos decir es que sí va a haber un rebrote. Es evidente el rebrote, no solamente aquí en Cajamarca, sino en el interior del país. Pero también estamos muy cautelosos a la espera ya de la vacuna. Recordarles que en estas, el 19, por ejemplo, nuestro gobernador y nuestro director regional de salud están viajando a Lima para tener una reunión de cómo se va a hacer la redistribución, en este caso de las vacunas a nivel nacional, acá en este caso en nuestro departamento de Cajamarca, y cómo vamos a hacer el inicio de la misma. Bueno, doctor, brevemente también ya para terminar y cerrar, esta semana inició un trabajo de no solamente ver el aspecto humano, sino también ir mejorando algo que obstaculice, por ejemplo, el ingreso de las ambulancias, recuerdo que mostraba este ingreso totalmente deficiente y da gusto ver lo que esta obra se ha concluido. Efectivamente, es un trabajo en conjunto que se ha realizado con, mira, como tú estás observando acá, es un trabajo en conjunto que se ha realizado con las diferentes instituciones, una de ellas es el gobierno regional a través de Defensa Nacional, a quien agradecemos esto muchísimo. También nos apoyó la municipalidad, esto provincial de Cajamarca, la cual tuvo a bien esto, darnos al menos su volquete, su cargador, para poder ayudarnos a eliminar el desmonte, y también el mismo personal de Simón Bolívar, a quien a ellos les damos un reconocimiento muy especial, fue el personal de vigilancia, quienes se pusieron la camiseta e hicieron su trabajo. Con ello demostramos que no se necesitan grandes presupuestos, pero sí se necesita una buena voluntad y la predisposición para lograr grandes cosas. El día de hoy te comento que también estamos recibiendo ya una ultraconservadora para el servicio de laboratorio, la cual tendrá bien disponer de una temperatura de menos 70 grados centígrados, esto para conservar las próximas vacunas que lleguen acá a nuestra región Cajamarca para el COVID-19. También esto, ya tenemos el pedido, nos está llegando en los próximos días, un ecógrafo de última gama, con muchas especialidades para poder hacer exámenes de calidad y brindar una atención también segura a nuestra población. Más allá de ello, también ya mencioné las cunas, también tenemos esto, estamos implementando también el servicio de medicina física y rehabilitación, estamos también recibiendo otros equipos biomédicos que nos van a ayudar esto, no solamente a potenciar, en este caso, al Hospital Simón Bolívar, sino también esto, a mirar más allá de ello, a convertirlo en un Hospital 2-1 y que se convierta en el sustento y en el aval de poder hacer atenciones, en este caso, de una patología de mediana complejidad. Esperemos que esas ganas nos desmayen, está poco tiempo y, bueno, por lo menos está viendo los logros. Muchas gracias, seguiremos esto así, esto, impetuosos en ello, no desmayaremos, seguiremos adelante, Cajamarca nos necesita y para ello nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando. Muchísimas gracias, declaraciones del director del Hospital Simón Bolívar, muy buenas noticias y esperamos pues que la población también redoble los cuidados, se habla de esta segunda oleada, no se descarta, a lo contrario, tal y como dice el director, es inminente esta llegada y sobre todo hay que tener los cuidados, la mascarilla, la distancia, a lavarse las manos y a cuidar la salud de todos los cajamarquinos. Regresamos con más en cualquier momento.